Vamos con un vídeo rápido de fútbol internacional, empezamos por el posible regreso de Messi al Barcelona El futuro de Leo Messi es una de las grandes incógnitas al resolver en los próximos meses Miami, renovación con el Paris Saint Germain, regreso al Barça Esta última opción no la ve Clara Andrés Iniesta que habló en una entrevista con Az desde Japón sobre la posibilidad de que el argentino haga un último baile en Barcelona así como de la actualidad del club azulgrana, entre otros Veo difícil que Messi vuelva al Barça, decía contundentemente el de Fuente Alvilla pero no soy Leo ni Laporta y no puedo predecir lo que puede ocurrir en el futuro más que gustarme a mí, le tiene que gustar a él y mirar si podría darse la ocasión Desde que entró Xavi, la evolución ha sido muy positiva y la plantilla actual es súper completa en todas las líneas pero hay cosas que pasan y la Champions se decide por detalles Podría haber ganado algún partido del Bayern y al Inter, pero no ocurrió hablar de fracaso es relativo, a mí no me gusta esta palabra porque se ha intentado con todas las fuerzas es una decepción y mucho más sumándole a todas las que han llegado en los últimos años no sé por qué ha pasado esto en los últimos años pero es evidente que algunas cosas que no se están haciendo bien o no lo suficiente como para cambiar esa dinámica yo también he sentido reveses duros el último de ellos en Roma esos detalles de los que hablo y que deciden eliminatorias y partidos no hemos sabido manejarlos la sensación es que falta ese paso necesario para cruzar la frontera en la que nos estamos quedando últimamente es algo que no agrada y no gusta a nadie más allá de que sean compañeros o amigos que tu afición te pite no es agradable pero sabemos que el Barça es un club muy exigente y particular son situaciones que han ocurrido durante la historia con grandes jugadores y la gente expresa lo que siente en ese momento tanto Buzzi como Geri están en el Barça porque siguen teniendo la capacidad de rendir eso es así a todos nos gustaría que esto no ocurriera incluso a los que pitan porque si lo hacen es por el nivel de exigencia del club al 50% yo siempre le pongo un poco más al Barça porque el corazón tira pero también hay equipos que están muy fuertes y darán guerra como el Betis o la Real Sociedad por tanto difícil lo ve Iniesta en lo que se refiere al regreso de Messi a Barcelona vamos ahora a hablar de un ex azulgrana y amigo de Leo Messi del chileno Arturo Vidal y es que ha enviado un tremendo mensaje al Real Madrid futuro contrincante en el Mundial de Clubes Arturo Vidal es un jugador de raza de mordida, de pasión el Chile no vive una última etapa futbolística en Brasil defendiendo la camiseta del Flamengo después de haber jugado en clubes punteros de Europa como el Bayern de Múnich, Inter de Milán o Fútbol Club Barcelona el centrocampista se convirtió en enemigo acérrimo de la hinchada del Real Madrid por su pasado blaugrana algo que ha salido a reducir en la celebración de la Copa de Libertadores el Flamengo gracias a este título disputará en un futuro el Mundialito de Clubes donde el equipo de Carlo Ancelotti por haber ganado la Champions League se antoja como el gran favorito sin pelos en la lengua Vidal dedicó a los blancos un reto Madrid te vamos a romper el aunque solo estuvo dos temporadas en el Barça Vidal consiguió erigirse como el gran villano de la afición madridista a base de comentarios y polémicas ya había tenido sus más y menos con la historia de Santiago Bernabéu en duelos europeos cuando era jugador del Bayern de Múnich la celebración del Flamengo deja claro que existen cuentas pendientes entre Madrid y el chileno y el Mundialito de Clubes será el escenario perfecto para resolverlas el Flamengo se proclamó campeón del ansiado trofeo por un gol de diferencia ante el Atlético Paranaense en la final celebrada en el Estadio Monumental Isidro Romero Garbo en Guayaquil Ecuador la final brasileña se la quedó el Flamengo que se alzó como campeón de América por tercera vez en su historia y por segunda en los últimos cuatro torneos Gabriel Barbosa artífice del triunfo en 2019 volvió a ser decisivo para el Mengao con el tanto de la victoria Gabigol que marcó también en la final perdida el año pasado contra Palmeiras hizo el 1-0 justo antes del descanso y el Flamengo llevó la renta hasta el título el Paranaense jugó toda la segunda parte con uno menos por la expulsión de Pedro Enrique por tanto pasan los años pero Vidal sigue teniéndole ganas al Real Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!